Hoy vamos a preparar un riquísimo falafel de lentejas. Son lentejas de tierra de campos, indicación geográfica protegida, legumbres de calidad diferenciada. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en un recipiente 250 gramos de lentejas y vamos a echar agua hasta cubrir, como unos 2 litros de agua. Lo cubriremos con una gasa, lo anudamos con un cordel y lo dejamos entre 24 y 48 horas. Una vez pasado este tiempo, vais a ver como las lentejas han absorbido el agua, están hidratadas, así que ahora las vamos a escurrir y las vamos a secar bien. Mientras van escurriendo las lentejas, os vamos a dejar por aquí los ingredientes que necesitáis. 250 gramos de lentejas, una cebolla picada, 3 dientes de ajo, una cucharada de comino molido, una cucharada de sal, una cucharada de cilantro molido, media cucharadita de pimienta negra, una pizca de cayena, medio sobre de levadura, un puñadito de cilantro, que también podéis sustituir por hoja de espinaca, de acelga o por perejil. Lo secamos bien con un trapo para quitar el exceso de agua y nos vamos a una picadora. Según lo vayamos picando, lo vamos echando en un bol grande. Cuando trituremos la última tanda de lentejas, vamos a añadir la cebolla y el ajo. Lo incorporamos al bol y lo mezclamos todo bien. Cuando ya tenemos todo bien mezclado, vamos a empezar a añadir las especias. Una cucharada de comino molido, una cucharada de sal, una cucharada de cilantro, media cucharada de pimienta negra, una pizca de cayena molida, medio sobre de levadura. Y ahora removemos todo bien para que se integre. Tiene que quedar con esta consistencia. Ahora le vamos a añadir un poquito de bicarbonato sódico. Lo removemos bien y esto nos ayudará para que luego quede mucho más crujiente cuando lo friamos. Vamos mientras tanto calentando una sartén con aceite de girasol. Ahora vamos a ir preparando como mini albondiguitas. Lo podéis hacer con la mano. Nosotros nos vamos a ayudar con un cacharrito pequeño. Rellenamos el molde, lo aplastamos con la mano y luego haríamos como forma de mini hamburguesa. Y aquí tenemos nuestro falafel de lentejas ya cocinado. Lo dejamos reposar sobre un papel de cocina para que absorba el exceso de grasa y ahora lo vamos a emplatar. Y aquí tenemos nuestro falafel de lentejas preparado. Fijaos, hemos hecho un plato combinado y hemos puesto por aquí la salsa chachiqui, por aquí una salsa picante para todos los gustos, un poquito de guindilla, aceituna, pepinillos, nuestro falafel de lentejas acompañado con un poquito de tomate que le dé frescor y unas patatas fritas. Fijaos qué plato tan sencillo, tan rico, saludable. Esperamos que os guste. Así que dejadnos dedito para arriba si os ha gustado. Acordaros de suscribiros. ¿Quieres abrir uno? Encender la campanita, sí, claro. Vamos a abrir uno para ver cómo... ¡Oh, guau! Mirad, qué rico. Ha quedado súper esponjoso, muy crujiente por fuera y jugoso por dentro. Vamos a probar. Guau, está buenísimo. Súper, súper rico. ¿Animados a prepararlo? Está riquísimo, en serio.